Y el problema es que en las últimas décadas, con las políticas neoliberales, se ha privatizado desde el gobierno central, se ha privatizado lo que antes era público y eso ha generado una política desastrosa. Desastrosa porque muy pocas compañías han formado un oligopolio que concentra el control sobre la energía, que ha hecho que especulen con ese bien común, que pongan precios muy altos, que han creado problemas a miles y miles de familias que no pueden pagar la luz, que les cortan la luz. Eso es un problema grave porque además genera problemas de salud, genera problemas de convivencia, por lo tanto se está violando un derecho fundamental y además lo hacen para generar una riqueza absolutamente descontrolada, avariciosa, que no está justificada. Entonces esa especulación con un bien común requiere que haya un liderazgo democrático para gestionar un bien común y garantizar que llegue a toda la población. Por suerte tenemos movimientos sociales que hace mucho tiempo que están denunciando esa especulación del oligopolio con la luz y por eso nosotros no estábamos solos, teníamos los movimientos sociales que habían hecho esa propuesta de generar un operador público. Así que hemos creado desde Barcelona el primer operador de toda España, público, municipal y comercializamos nosotros la energía y hacemos que toda la ciudad, toda la iluminación de la ciudad, de los equipamientos, de las calles, sea con energía renovable, 100%, con energía verde y además a partir de enero vamos a poder también dar luz a las familias.